Feliz domingo queridos hermanos, mando un saludo en este día del Señor y me gustaría compartir con vosotros en este día alguna reflexión acerca del Evangelio y de la Palabra de Dios de este domingo. Fijaros, acabamos de comenzar el tiempo ordinario, concluimos el domingo pasado con el bautismo del Señor, el tiempo de Navidad. Y desde esta primera semana que hemos empezado, este segundo domingo que comenzamos del tiempo ordinario hasta cuaresma, vamos a estar acompañando al Señor durante su vida pública, sus predicaciones, el anuncio de la buena noticia, sus parábolas, sus milagros. Y vamos a aprender muchas cosas en este tiempo ordinario, acompañando al Señor en esa vida pública, hasta que lleguemos a cuaresma para prepararnos para ese misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. ¿Qué encontramos en este domingo en la Palabra de Dios del Evangelio? Fijaros, encontramos el comienzo de la vida pública de Jesús contado por el evangelista San Juan. Y tenemos dos personas, el Evangelio comienza y termina de una manera similar. Encontramos a San Juan Bautista, que indica dónde está el Cordero de Dios. Está con dos de sus discípulos y cuando pasa Jesús, le dice, ese es el Cordero de Dios. Pero fijaros, el Evangelio termina llevando a Andrés a su hermano Pedro al encuentro del Señor. También le enseñala, hemos encontrado el Mesías. Y el Señor le dirá, Pedro, a partir de... Simón, hijo de Juan, a partir de donde te llamarás Cefas, que significa Pedro. ¿Qué más aprendemos? Pues la primera cosa importante es que nosotros tenemos que ser como San Juan Bautista o como Andrés. Tenemos que anunciar que hemos encontrado al Mesías. Pero para encontrar al Mesías, tenemos que buscarlo. Esos dos discípulos, cuando Juan el Bautista le indica que está el Cordero, van corriendo y le preguntan, Jesús le pregunta, ¿qué buscáis? Y ellos le dicen, Rabí, Maestro, ¿dónde vives? Fijaros, ¿dónde vives? Para poder encontrar al Mesías es necesario que lo busquemos. Pero además, buscarlo y vivir con él. ¿Dónde vive Jesús? Jesús, ¿dónde vive Jesús? Pues fijaros, Jesús vive en el hermano, dice el Señor. Lo que hacéis con uno de estos, los más pequeños, a mí me lo hacéis. Jesús también vive en la comunidad. Cuando dos o tres están reunidos en el nombre del Señor, allí está el en medio. Jesús vive en su palabra, que es viva y eficaz cada vez que se proclama. Pero sobre todo, Jesús vive en el Sagrario, donde nos espera. Y tiene allí su casa real, vivo, una presencia eucarística, donde el Señor está en cuerpo, alma, sangre y divinidad. Y para poder vivir con él, necesitamos estar con él. Y el Señor nos invita en este día también a la oración, especialmente delante suya. Si queremos vivir como Jesús vivió, tenemos que conocerlo, buscarlo y sobre todo pasar tiempo con él, vivir con él, compartir un día con él. Como hicieron Andrés y el otro discípulo, el que no aparece en nombre, de San Juan. Fiaros, si fue tan importante ese encuentro con Jesús, que el Evangelio incluso destaca la hora en que se encontraron, las cuatro de la tarde. Qué importante es eso para nosotros. Pues me gustaría compartir estas ideas, para que también nosotros podamos continuar hacia el encuentro del Señor, que vive en medio de nosotros, especialmente en el Sacramento, de la Eucaristía y en el Sagrario, bajo la especie del pan. Pues os mando un saludo y mi bendición. Que Dios os bendiga y feliz domingo.